Mire, yo venía a pedir a la audiencia a alguien que tenga una vivienda desocupada. Mi llamado era para que me orientes a dónde tengo que ir para solicitar que pongan para allá. Esta tarde se perdió una perrita lápida de mi amiga. Buenas tardes. Toda la gente que está ahí en la radio ya lo hicieron. Quería pedirte una ayuda para que se me podías dar chapas para el techo de mi casa. Soy una mujer de todo el terreno, me gustan los buenos. Y él le pidió a la virgen y la virgen se la concidió. Una piecita que tiene que ser especial para ella. Cuando sentí la explosión, bueno, me quedé helada hasta llover. Con los ingresantes de este año, 39.087. Desde el año 2000 ya estamos peleando por el trígido. Es una gran cantidad de gente la que hoy está marchando. Si seguimos así, se va a venir abajo. Canal 13 de Medios Provincia se encuentra con un panorama de películas. Muchísimas gracias. Gracias por preocuparse por nosotros. Diez años de radio provincia. Y bueno, buenas, malas, tornados, caídas. Pero bueno, como la gran familia que somos, adelante siempre. Se ha caído la torre madre, digamos, de donde se distribuye la señal para toda la provincia. Y ya está nuestro técnico trabajando. Muy buenos días para toda la audiencia, ¿no? Buenas tardes para la provincia. Ustedes vayan firmes, no hay nadie, no hay nadie acá. Yo quiero que me devuelvan a mi hijo. Yo les pido que me saquen de la calle. Gracias por acompañarnos. Nosotros estamos cansados de vivir así. Vengan todos saludando a la cámara y así nos vamos, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.